Marcas que me canciaron Soy del rancho Paredones Pegado a Jesús María Me mataron a mi padre Once años yo tenía Pero yo logré vengarlo Cuando catorce cumplía Trescientos tiros de cuernos Eso y más se merecía El que me las debía Me dicen el financiero Y que sí con mi equipo Todos de mí se reían Cuando apenas era un niño Me humillaron, me ignoraron Pero el mundo es muy chiquito Y a la sombra de este árbol Ahora se arriman solitos Cuando aprieta el solecito Tengo el apoyo del mayo Para que les quede claro Con el señor del sombrero Para lo que diga el primero estoy Para lo que orden Para el señor mi respeto Soy amigo de los leones Los menores y limones También hay alguien que estimo Por gordito doy la vida Sin pensarlo yo dos veces Porque son gente de estima Saludos al ratoncito Es una persona fina Nunca olvido a mi familia Trabajar fuerte me gusta Pa' que la empresa produzca Traigo gente con pistola Traigo gente con pistola Las envidias no me asustan El que me gusta me encuentra No se aceptan las disculpas No se me olvida el secuestro Hay que ponerse bien trucha Nunca está de más mi fusca Ay, buen abrazo sincero Pa' mis hermanos primero Con mi compadre majaco Existe a mis ya también trabajo Yo ya tengo lo que quiero Me dicen el financiero Me dicen el financiero Esto es Sinalógica